La institución educativa Braulio Mejía ultima los detalles para la celebración de sus 75 años de vida institucional. Dicha celebración se estará realizando entre el 11 y el 13 del próximo mes de noviembre. En el año 1942, por resolución departamental, se aprobaban los estudios hasta sexto bachillerato, hoy 11. Fue el primer colegio en toda la región donde teníamos el bachillerato completo. Son 75 años de experiencia educativa, 75 años de construir, de generar para el municipio, la región, el país y el mundo, estudiantes que salen a liderar procesos. Estudiantes que hoy en día ya personas maduras son empresarios, son gerentes de empresas, son profesionales reconocidos, son inclusive dirigentes políticos de nuestro país. Eso muestra que aquí en nuestra institución, aquí en el municipio de Sonzón, se generan procesos de formación interesantes, que generan impacto en la sociedad y esto lo estamos mejorando cada vez más. Decirle que los egresados nos sentimos muy orgullosos de nuestro colegio, de nuestros compañeros. Aquí en el colegio permanentemente hay encuentros egresados, 10 años, 20 años, 30 años, por los 40, por los 50 años y siempre se conserva la familia como compañeros, como liceístas. Una variada programación hará parte de este acontecimiento. El sábado 11 a las 4 de la tarde vamos a hacer tope en Tazajo para los egresados que vienen de otras partes del país, Bogotá, Medellín y hay gente que viene del exterior también. Y ahí hacemos una caravana para recorrer las principales calles del municipio y llegar acá a la sede principal. A las 6 de la tarde hacemos el acto de inauguración con el himno del colegio, palabras de bienvenida de parte mía, de parte de un alumno, de un profesor, palabras de un ex-alumno y de un ex-profesor. Haremos un recuento histórico de lo que ha significado el liceo a través de un conversatorio y a las 8 de la noche el gran baile del encuentro de egresados, 75 años, del Braulio Mejía. Al otro día, el domingo, a la Santa Misa acá en el colegio y el almuerzo acá en el colegio. Vamos a dar en la tarde libre para que nuestros estudiantes se puedan reunir con sus compañeros de promoción y ya el día lunes vamos a hacer el desayuno de despedida. Aprovechando el reencuentro de egresados, durante esta celebración será renovada la Asociación de Exalumnos de dicha institución educativa.